Ya se la saben carnal, el token es C7KF, carnal y el token es Amora, los dos T. Te apuimos, aquí andamos, ya lo sabes, aventándote la rima, aventándote el refrán, ya llevamos mi carnal, andamos por donde sea, hoy nos tocó Santa Fe, y la guachamos que pues, ya va, en el canto del ángel, otra vez, volvimos a que el carnal, pa' que guachiquiule, vida de calle, locote de mente, presente pa' toda mi gente, tirando la rima, ya sabes, con voy, locote de león, la vida la vi por millón, Simón, carnal, que más da, aquí andamos en la yeca, Santa Fe, carnal, andamos dando la vuelta, Guanajuato, capital, carnal, ya nos dejamos de acá, y acá donde las momias se chingaron al santo y aguachó, como el chapito Guzmán, pues debajo de los tines también nos gusta andar, guachale, andamos entre los cerros en el canto Santa Fe, carnal, 473, 4777, pa' que se aviente aquí el toque pues, va que va, va aventando el estilo, ya como ves, el toque de la N se vino a buscar al ángel, para hacer la conexión, 47473, este don de rabio siempre le pongo empeño, porque los raperos, carnal, también tenemos sueños, mi sueño, es que me escuchen en su casa, que me escuche todo el globo terráqueo, que me busque hasta la NASA, cantando hoy en Santa Fe, de león y a guana, hardcore, improviso, con lo que me gusta ver en el mundo, mi hermano, ahora cague en la 473, rapeando con mi carnal, ya me puedes ver, llévele los dos tres, y eso ya es la conexión, algún día este vato va a escuchar a mi hip hop, y espero que aquí a quien a él le pueda agradar, y así ya juntos de la mano la fama vas a alcanzar, pa' que va, esto es el estilo, es mi don, tenemos el el que estilo que ya he imaginado, ni ni no, anti flow, el estilo welcome down, cuando guardo a capital, aventando este show, mira en las calles, el sol me da en la cara, yo aventándole el detalle, ya lo sabes mi carnal, andamos aquí, ya sé, Santa Fe, ya lo vio, ya no le pudimos caer, arre mi raza, pinchilintón, y aquí andamos, en la colonia Santa Fe, al cantor del ángel, esa la 473, hasta la 477, la queremos levantar nuestro cristal, ojalá un buen día se haga, te la sabes carnal, si no te aguachas esto, sabes quien soy, soy pinchilintón, y carnalito, no tenemos un fit pendiente, toquen el C7KF, algo de rap, saludos canal y youtube, emociones, exitos,